Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, yo estoy estupendamente de jugar Roblox en Anime Fighter Simulator y os voy a enseñar cómo conseguir personajes míticos sin Robux, de una manera fácil y prácticamente sin gastar tus gems del juego, ¿vale? Sí, sí, así es. Todo va a depender del nivel de tus tropas, de la dificultad que tenga la isla donde tú quieras hacer esto y tener siempre pues algo de dinero ahorrado, ¿vale? De los gems del juego por si acaso. Ya sabes, por si acaso. En fin, vamos paso por paso. ¿Cómo conseguir los personajes míticos sin Robux y de manera fácil? Pues mira, lo vamos a hacer así. Lo primero que vamos a hacer es irnos, todos estos que veis aquí son míticos, ¿eh? Vamos lo primero a irnos a la opción Autoshell, que está aquí, ¿vale? Vamos a Autoshell y vamos a poner en Own, autovender en Own, todos los comunes, shiny's y normales. Todos los raros, shiny's y normales. Todos los épicos, shiny's y normales. Y todos los legendarios, shiny's y normales. Pero, míticos los dejamos en Off, que no se autovendan cuando nos toquen, ¿vale? Vale, es el primer paso. Segundo paso. Por cierto, acordaos siempre cuando terminéis de hacer esto, devolver a Opciones y desactivar el Autoshell de todos estos, ¿vale? Porque luego, si se te olvida, puedes perder buenas compras en Islas Nuevas de las Updates, ¿vale? En fin, siguiente paso. Segundo paso, ¿eh? Vámonos a seleccionar el equipo con pasivas Rich o Gold desde la lupa. Esto se hace aquí. Vamos a desequiparnos todos los míticos que tengo activados. Por si no lo sabéis, en todos los episodios anteriores de mi canal, yo no era capaz de conseguir míticos. Y esta ha sido la forma que he tenido para que me empiecen a salir míticos de una manera fácil, ¿vale? Esto es un tutorial exclusivamente de cómo conseguir fácil los míticos. Vamos a la lupa, ¿vale? Vamos a la lupa y vamos a poner Rich. Ahora se nos han seleccionado todos los personajes, nos aparece pantalla, con la pasiva Rich. También nos valdría la pasiva Gold, pero yo no la tengo, ¿vale? No tengo ningún personaje con la pasiva de Pure Gold o True Gold o algo así se llama. Que es la que más dinero te da cuando matas a un personaje. En fin, nos vamos a colocar así, en la lupa. Ponemos Rich. Tenemos aquí todos los que tienen la pasiva del dinero. Y vamos a colocar por orden de damaje, dándole a la espadita. Vale. Los que más damaje hacen son estos dos, pero tienen la pasiva de nivel 1, que te da un 0,1% de, o por X, de dinero. Pero tengo aquí uno con la pasiva nivel 3, que te da 3 veces más. Entonces, vamos a equipar por el orden de damaje que tenemos puesto, ¿vale? Entonces, hemos equipado este, siguiente este, siguiente este, todos los de las pasivas moradas. Este es el siguiente. Y este es el siguiente. Yo tengo 6 unidades porque tengo un Game Pass que me suma unidades, pero también puedes ir sumando más unidades si te vas completando actualizaciones del juego. Grades de mejoras, ¿vale? En fin, seguimos. Os recuerdo, esto va según el nivel que tú tengas, ¿vale? Si tu nivel es muy, muy, muy bajo, puedes irte a la primera isla y hacer todo esto igual, pero en la primera isla, ¿vale? ¿Que no tienes jugadores con pasivas? No pasa nada. Elige a tus mejores tropas, las más fuertes y punto. Obviamente, conforme vayas sumoneando personajes en el futuro, no elimines a los que te salgan con pasivas, con pasivas interesantes, como estas, por ejemplo, ¿vale? Vale. Este era el paso 2. El paso 3, seleccionarlos por damaje, que ya están seleccionados. Siguiente paso, irnos a una isla fácil para nosotros y atacar al miniboss del inicio. Vale. Vamos a este miniboss. Y le vamos a reventar. Nos colocamos por aquí. Y ahora es el siguiente paso. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado porque puede haber problemas y me pueden borrar jugadores. Esperemos que no pase nada. Si dejamos el juego, nos borraré jugadores. Mejor no salirse. Vale. El paso de atacar al miniboss, ahí estamos atacándolo. Nos acercamos a la tienda y vamos a darle a autocomprar. Recordamos, tenemos activado autovender a todos los personajes que tengan común. Legendarios, raros, incluso los shinies. Vale. Este tío ya está muerto. Recogemos el dinero. Nos acercamos así y atrás. Mientras estamos en la tienda, recogemos el dinero y volvemos a atacar. Vale. Hago así y así. Vale. Una vez que muere, recojo las monedas y vuelvo a la tienda. Sigo comprando mientras sigo atacando al personaje. ¿Qué pasa? Pues así vamos haciendo summon y summon y summon. Y al final se va rellenando el mythical pit y demás. Y al final nos van saliendo personajes muy chetos. Y claro, como todos estos, estos ahora mismo se están autovendiendo. Incluido el épico este. Me la pela. Mira, yo tengo un nivel mucho más alto que los personajes que salen en esta isla, pero si te sale un mítico y consigues acumular tres míticos, ¿ves? Vuelvo aquí, recojo las monedas, como tiene en la pasiva el rich, me multiplica el dinero. Vuelvo a atacar. Y sigo haciendo así en la tienda el autocomprar. Con el autosel activado. Entonces, lo que os estaba explicando. Al darte, al conseguirte tres legendarios de la isla. Si en una raid de la misma isla consigues tres, cinco piedras, cinco piedras, vas a poder craftear personajes. Aunque bueno, el objetivo de este vídeo no es cómo craftearlos. Para eso ya haré otro vídeo, que ya he hecho algunas cositas, he hecho algún crafteo y tal. Y ya estoy probando cómo hacer fácil los crafteos y tal. Y obviamente este episodio va a ser esencial verselo antes que ese. Vale, recogemos la moneda, atacamos y seguimos ahí. Las piedras hay que tenerlas haciéndose las raids. Yo me las hago yo solo. Es muy raro que entre alguien en una raid conmigo, ¿vale? Porque normalmente juego solo. Y los suscriptores, que yo aviso por Discord para que se unan a mí en raids, en trial, etc. Muchas veces no tienen nivel para unirse o no tienen las piedras, o perdón, no pueden entrar o lo que sea, ¿sabes? Así que yo me las hago solo las raids. ¿Qué pasa? Que las raids de las islas más nuevas son muy difíciles si necesitas compañeros. Entonces yo de momento, como no puedo hacer las raids de las últimas islas, me voy haciendo las raids de islas como esta en la que estoy ahora. Que tengo aquí las gemas. Pues para hacerme el crafteo del personaje con los tres míticos. Tengo un mítico de esta isla ya, pero como habéis visto tengo muchos míticos de otras islas. Vamos a seguir sumoneando. Y bueno, mientras sumoneo aquí, voy ganando dinero por el otro lado con el miniboss. Me puede salir un mítico, ¿vale? Ahora mismo me podría salir un mítico. Pero si no me sale, igualmente, cuando se rellena la barra esta, creo que es, te va a salir sí o sí el mítico. Entonces es cuestión de dejarlo así y al final te va a salir. O sea, tú te puedes ir a hacer lo que tú quieras. Eso sí, si tienes mucho dinero y no te importa perderlo. Porque en islas fáciles, por ejemplo, a ver. En la isla 1 tú puedes hacer esto sin tener que atacar al miniboss. Obviamente es tan sencillo, tío. Es tan poquito dinero el que vale hacer los summons que lo puedes dejar en autocomprar. Con el autosel de los comunes, raros, legendarios y los sainis. Y ya está, ¿sabes? Un pequeño truco. Pequeño truco. Si tu inventario es pequeñito, no importa. No importa. Porque mira, yo tengo 425 unidades de máximo en mi inventario. En cuanto llegase a ese número, no podría añadir más personajes a mi inventario. No podría autocomprar más. Solución. Muy fácil. Muy, muy, muy fácil la solución. Te vienes a tu inventario, si lo tienes lleno. Vamos a quitar la lupa. Si tienes lleno tu inventario y no puedes hacer autocomprar, que eso me ha pasado a mí antes, ya he encontrado el método de cómo hacerlo. Y no quieres perder a los personajes inútilmente. Pues mira, muy fácil. Te pillas, por ejemplo, tu personaje más fuerte. En mi caso sería este. ¿Vale? Le das a fuse y te vendrías abajo. Abajo del todo, ordenados por la espada, el damaje. Te vas abajo del todo, que son los más débiles. Y vas fusionándole los más débiles. ¿Vale? Los más débiles. Yo, como ya lo hice, pues no tengo que volver a hacerlo. Pero aquí debería haber en tu mochila, a lo mejor, muchos comunes y tal, si no te los comes. Entonces, pues eso, te quitas. Con que te quites uno, dos, con que te quites tres, porque estamos seleccionando míticos, estamos intentando comprar míticos. Con que te quites tres nada más de tu inventario, si lo tienes lleno, se los fusionas y ya está. Ya tienes tres espacios. ¿Qué quiere decir eso de los tres espacios? Que tú lo que necesitas son tres míticos para hacer el crafteo en el futuro. Aunque no tengas piedras, no importa. Tú consigues los tres míticos de ese mapa si te resulta fácil. Me sale cero de tres, pero tengo uno. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te sale un mítico, automáticamente se bloquea con el candado, ¿vale? Este candado. Entonces lo que tienes que hacer es quitarle el candado así, ¿sabes? Se lo quitas y ya está. ¿Vale? Pero sí, tengo un mítico ya. Y eso, pues eso. Es así de sencillo. Autocompramos. Muy fácil, chaval, muy fácil. ¿Vale? Y ya es cuestión, pues, de paciencia. A ver, he de decir y de añadir. Cuanto más elevado es el nivel de la isla, más tarda en salirte un mítico. Por lo tanto, si tienes prisa en conseguir personajes míticos y tienes prisa en craftearte personajes, empieza por la primera isla haciendo lo que te enseño en este vídeo, ¿vale? Porque hacerlo en la primera isla es altamente fácil. Es la primera isla, la más sencilla, la que menos dinero vale comprar, menos damaje tienen los personajes. Es donde más fácil se hace esto. Por otro lado, incluso te puedo decir que en la primera isla no necesitas ni siquiera atacar al minibot porque te da tan poco dinero y seguramente que tú estás en otras islas más elevadas que no necesitas ni siquiera atacar al minibot porque es que te da poco dinero, no merece la pena esperar ahí atacando. Vas directamente a la tienda y seguro que vas a tener dinero de sobra para sumonear un montonazo de tiempo. Así que, bueno, eso es lo bueno de las primeras islas. De hecho, te dan a Piccolo, que es el mítico, ya lo habéis visto al principio del vídeo. Y si consigues los tres Piccolos, ya solo Piccolo tiene bastante fuerza, pero si luego lo consigues craftear... ¡Ostras! ¿Qué quieres que te diga, tío? Es un buen personaje, tío. Está muy bien. Está muy, 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 muy bien. Los crafteos, la verdad es que es de lo mejor que hay en el juego. No digo que sea lo máximo, pero están muy bien, ¿eh? Los crafteos, cuidado. Ya son palabras mayores. Los míticos están muy bien. Pero para hacer cosas tú solo en el juego, mejor intentar ir crafteando cositas que vienen muy bien. Seguimos haciendo summon. Como veis, ni siquiera pierdo dinero. Incluso estoy ganando más dinero del que tenía. Estoy ganando más dinero del que tenía. En esta isla sucede eso. He estado en otras islas haciendo esto y en lugar de ganar un poco, se me mantenía y no se bajaba ni subía, ¿sabes? Y luego en otras islas me iba bajando. Pero claro, eso ya depende de muchos factores. Por ejemplo, un factor que influye en esto. El nivel de tropas que tú tengas en ese momento con la pasiva del multiplicador de dinero. Mis tropas son del último mapa. Todas estas tropas, casi todas, son del último mapa. Por lo tanto, son buenas las de Destiny Island. Pero son personajes comunes, ¿vale? Ni siquiera los he mejorado ni nada. Son personajes comunes que venían con esas pasivas buenas. Si fueran personajes legendarios, como mínimo, o míticos, pero bueno, ya decir míticos es decir mucho con esa pasiva en morado. Pero un legendario con esa pasiva te pueden dar mucho más dinero porque obviamente van a hacer más damajes, matarán más rápido y claro, pues eso, es así. Según a los personajes que te toquen la pasiva y que sean fuertes, pues ahí va a depender de lo rápido que mates al miniboss y recuperes el dinero. Seguimos. Y vamos a por ese mítico, ¿vale? Que en esta isla ya es más complicado que te salga el mítico. Pero ahora mismo podría irme a la primera isla y sacar varios picolos en poco tiempo. Que os repito, y esto es muy importante este dato, que lo tengáis en cuenta. Conforme va subiendo de isla, yo estoy ahora mismo en la 12. Pues conforme va subiendo, va siendo más difícil la probabilidad de que te salga un personaje potente. Y en este caso vamos a por los míticos directamente. Autovendemos todo lo demás. Entonces, esta es la 12. Tarda bastante tiempo en salir. La peor isla donde se consiguen los míticos ahora mismo es la última, la Destiny Island, ¿vale? Esa es la peor. Bueno, la anterior también está bastante difícil que te salgan, pero la última es la más jodida para eso, ¿vale? Pero ya os digo, empezando desde la primera isla en adelante, es muy fácil sacar un mítico, ¿vale? A ver, muy fácil haciendo esto, obviamente. Sabiendo cómo hacerlo, claro. ¿Vale? Eso tenerlo claro, porque si, claro, si tienes las piedras de una raid que por suerte la pudiste hacer con gente y te tocaron piedras de, yo qué sé, de por ejemplo, fíjate las islas. De, por ejemplo, tienes las piedras de 9 Crimes Island, porque por suerte pues has podido hacer unas raids con gente y te han tocado las piedras. ¿Vas a querer ir a esa isla a conseguir míticos si no tienes un nivel muy alto, no tienes mucho dinero, no tienes personajes súper chetados con las pasivas del dinero, etcétera? Gastándote mucho, mucho yenes en cada compra de autocompras de estrellas. Eso, tienes que tener el nivel muy elevado para hacer eso, ¿eh? Estamos hablando de conseguir míticos para luego, o sea, tres míticos como mínimo para luego craftearlos y sacarte un personaje súper cheto, que posiblemente te va a valer para completar todo, todo en el juego, ese tipo de personajes crafteados, para hacer grandes niveles de trials, etcétera, ¿vale? Entonces, tenerlo clarísimo, que no necesitas tampoco que tus primeros míticos sean del último mapa, que ese fue mi error al principio, que pensaba, hostia, yo quiero conseguir los míticos del último mapa, del más actual, porque sé que son los más fuertes, siempre suelen ser los más fuertes, ¿vale? No siempre, pero casi siempre. Entonces, claro, ese fue un error mío, que me empeñé en eso, y claro, nunca conseguía míticos. Hasta que me he dado cuenta que, obviamente, si quieres ir sin pay to win, tienes que empezar a ir a por míticos y a por crafteos, crafteos, joder, de islas más sencillitas. Que aunque sean sencillitas esas islas, esos crafteos van a ser muy buenos. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? A ver, la primera isla. Tenemos a... Es que no tengo el crafteo aquí. Tenemos a Piccolo, ¿no? A ver. Yo tengo, ya habéis visto, tengo los tres Piccolos de sobrado. Incluso Piccolo es tan fácil de conseguir que puedes empezar a seguir, seguir y seguir, sumoneando más y más para que te salgan Piccolos con pasivas buenas, ¿sabes? Que con máximo de amaje, etcétera. O sea, increíble. A ver una donde tenga el crafteo hecho que tengo por ahí. ¿Dónde tengo el crafteo hecho? A ver. Aquí, en Gold Town, tengo hecho el crafteo. ¿Qué pasa con este crafteo? En nivel 144, o sea, es decir, gané tres míticos haciendo esta técnica en Gold Town. A ver, quítate, quítate. En Gold Town gané tres míticos de estos haciendo esta misma técnica del vídeo. Y también pude hacer una raid donde me dieron las piedras. Cinco piedras. Y entonces pude craftear F.J. God. Si ponemos aquí... A ver, ¿cuál es nuestro personaje más potente? Gilded King. ¿Vale? Del último mapa. Este tiene nivel 46 que le he dado de comer para que esté así. 146, 1B. ¿Vale? 146, 1B. Es mi más poderoso. Este crafteo... En 146, ¿cómo estaría? 1 con 1B. O sea, el crafteo de un mapa que me ha resultado facilillo hacerlo, al mismo nivel que el personaje más cheto de la última isla que tengo, que es Mítico, es menos fuerte el Mítico que el crafteo de una isla muchísimo más sencilla que Gold Town. O sea, hazte esto, tío, porque consíguete los Míticos. Aunque no tengas las piedras, yo lo he hecho así. Aunque tú no tengas las piedras de los mapas, aunque no tengas estas piedras, en mi caso yo no tenía ninguna. Tú hazte esto y cuando veas... Mira, tú te haces esto. ¿Vale? Y cuando veas que aparece arriba un mensaje... Estás aquí comprando, ¿no? Y de repente te aparece arriba el mensaje. Oh, algo está pasando en Gold Town. Algo está pasando en no sé dónde. Pues tú coges... Paras de hacer esto. Y aquí reclamas tu ticket, ¿vale? Que ya todos sabréis. Para los más noobs, si no lo saben, pues aquí tienes un ticket diario gratis. O puedes hacer trials y a veces te regalan pases para las rides dorados. Entonces, mientras estás haciendo todo esto de comprar los Míticos y tal, en la isla que te resulta a ti fácil hacerlo, te vienes aquí y no te vas de la isla. No te vas, ¿eh? Vas mirando dónde está el rayo de la ride. Si no ves el rayo, no te muevas. ¿Por qué? Porque las rides son cada hora o algo así. Y claro, a veces se buguean, no acaba de aparecer y no vas a dejar de hacer esto de comprar los Míticos para irte a otro mapa que a lo mejor la ride se ha bugueado y tal. Entonces, si ves que no hay ningún rayo en ninguna de las islas, no te interesa. Vuelves a lo tuyo, sigues atacando y sigues autocomprando, ¿vale? Al ratito, al minuto o así, tú vuelves aquí, por si acaso, a ver si hay un rayo. Si no hay un rayo es que ya se ha bugueado del todo. Si ves que ya está el rayo, pues si está aquí, pues te vas telepor y te vas allí. Desde que te aparece el mensaje arriba son 14 minutos 15 de espera, ¿vale? Pero bueno, tampoco es problema. O sea, si te quieres ir ya, te vas a la ride y te la haces. Otro dato también muy, muy interesante a tener en cuenta. Al igual que cada isla tiene un nivel de dificultad y si no tienes muchísimo nivel tú como jugador, no puedes matar fácil a los personajes de las últimas islas. Igual que eso, tampoco puedes irte a una ride de una isla de las últimas, ¿sabes? O sea, estas islas últimas tienen rides más difíciles, ¿no? Contra más nueva es la isla, más difícil es la ride. Entonces, seguramente las rides las tengas que hacer tú solo, a no ser que tengas mucha suerte y tengas compañeros o gente que te encuentres que vayan a hacer la ride contigo, que no suele ser lo habitual. No lo más que lo haga uno solo, que se tenga que buscar uno solo cómo hacerlas. Pues lo suyo es que te hagas rides de mapas sencillos. ¿Por qué te digo esto? El pase gratis diario es solo uno. Si te cuesta conseguir pases en los Time Trial, obviamente tienes que aprovechar bien el pase gratis diario. Entonces, si ves que una ride te sale en una isla muy difícil para ti, ni siquiera te preocupes en ir a esa ride, ¿vale? Guárdate ese billete y espérate otra hora a que aparezca una ride en una isla sencillita para ti, para tu nivel, ¿vale? Y entonces ahí sí, te vas, te acercas a la ride, pagas el ticket, o sea, le metes el ticket gratis que te han dado diario y te haces, juegas esa ride. ¿Que ves que aunque la isla era fácil, la ride no la has podido completar porque no tienes nivel con tus tropas? No pasa nada, ya sabes que a partir de esa isla para adelante no entres tú solo en una ride. Entra o con gente o no entres. Entra de ahí para atrás en las rides, ¿vale? Así de claro te lo digo. Ni te molestes en entrar en una isla que te resulta difícil en su ride. Porque no necesitas las piedras, lo que necesitas son los míticos. Las piedras, bueno, ya las conseguirás en un momento o en otro. Porque mira, tú imagínate que consigues muchas piedras, ¿vale? Pues están ahí muertas de la risa. ¿Para qué quieres tú muchas piedras si no tienes personajes míticos para craftearlas? ¿Sabes? Pero sin embargo, si estás haciendo esto, esta técnica, si estás consiguiendo cosas, estás consiguiendo personajes míticos. Y esos personajes míticos no tienen por qué estar aquí muertos de la risa de tu inventario. Los puedes utilizar, ¿sabes? Incluso les puedes dar de comer para que suban de nivel. Obviamente van a ser los más fuertes de tu inventario. Hasta que empieces a craftear personajes. Y cuando craftees personajes, les vas dando de comer. Que esto ya va a ser para otro vídeo, ¿vale? Porque me lo voy a reservar el truco de cómo mejorar bien a los personajes. Porque veo que la gente está un poco perdida en cuanto a las fusiones y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que para un próximo episodio os voy a enseñar cómo hacer fusiones. Cómo subir muy bien de nivel a tus tropas. Tanto de míticos como de personajes crafteados, ¿vale? Darme un tiempo que pueda tener varios crafteados de varios mapas, de varias islas. Y que yo experimente un poco con ellos porque tengo claro que se puede hacer. Tengo clara la idea, pero lo quiero yo hacer primero y luego lo enseño, ¿vale? No me gusta prometer algo que luego no voy a poder conseguir. Así que primero quiero que se vea en pantalla. Así que bueno, ya lo haré más adelante. Este juego tiene que seguir un orden lógico. Vale, chavales. Nada, pues irle dando like al video. Voy a ver si consigo ya un mítico más. Creo que me faltan dos más para el crafteo de este mapa. Las piedras ya las tengo. De casualidad. O sea, si te sale una raid y puedes ir a hacerla, mira, deja de hacer esto y te vas corriendo a esa raid. Y mira, te sacas las piedras de tal mapa. Que no tienes los míticos, no pasa nada. ¿Sabes? Igual que te dije antes que no te preocupes si no tienes piedras. Primero vea por los míticos. Es verdad que las raids salen cada hora. Entonces, la prioridad es conseguir los míticos, pero tú puedes ir cuando quieras a conseguir esto de los míticos. Pero las raids no. Las raids tienes que esperar cada hora y puede salir una que no te interesa, etc. Si ves que sale una raid que te interesa o que simplemente, aunque no te interese, que tú te la puedes hacer, ve a hacerla. Ve a hacerla. Voy a añadir algo a este video. Ya se está quedando muy largo. Esperaba que fuera de un minuto y ahora es mucho más largo. Pero bueno, es toda información, todo el video. Así que, información útil. Así que, bueno, pues está ok. Está bien. Espero que tenga muchos likes. Un añadido que quiero hacer. No os preocupéis por el crafteo en el futuro de sinis, de tener muchas piedras para poder hacer sinis. No os rayéis con eso, ¿vale? Primero. Primero es lo primero. Id a por los míticos. Segundo es lo segundo. Id a por las piedras. Lo tercero. A por los crafteos. Y ya en el futuro, ya en el futuro, podrás venir aquí con mucho más nivel y hacer esto más fácil y sacarte los crafteos sinis y todo eso, ¿vale? Pero ya os digo, no os obsesionéis con los sinis crafteados. Que veo mucha obsesión con eso. ¿Vale? Y seguimos haciendo esto. Voy a ver si saco algún mítico más. Que estoy deseando craftear el personaje de este mapa, tío. Lo tengo casi. Lo malo de que sea una isla de nivel más elevado, el tiempo que tienes que invertir para que te salgan los míticos. Como veis, yo no tengo comprado ni siquiera el Game Pass de muchas compras a la vez, ni el de velocidad de compra, ¿vale? O sea, no lo tengo comprado. Lo podría comprar perfectamente, pero bueno. ¿Para qué quiero gastar tanto dinero si de momento no lo he necesitado? Se puede jugar completamente gratis en este juego. Con un poquito de paciencia y sabiendo lo que hacer. E incluso, incluso podemos mejorar todavía más las probabilidades de conseguir el mítico antes. Si, por ejemplo, como es mi caso, que en esta isla, que es la isla 12, ya es más complicado que en las anteriores que te salga el mítico. Se tarda más tiempo, ¿no? Entonces, ¿lo que puedes hacer? Pues, te puedes ir a un trial. Yo lo voy a hacer ahora. Me voy al trial en el mapa 1. ¿Vale? Y vas a equiparte. Vámonos a la sala. Vámonos a la sala. Sí, entramos. ¿Vale? Y te vas a equipar. Vamos a quitar esto. Y vamos a desequipar esto. Vale. Ahora te vas a equipar. ¿Cómo es? La pasiva de los boosts. A ver esto. Collector. A ver si me sale. No me salen con la pasiva de Collector, tío. ¿Por qué? Vale. Collector. Vale. Ahí. ¿Cómo ves? Al poner en la lupa Collector, los ordenas por daño, por damage con la espadita. Y ya los tenemos aquí. Voy a poner equipo a este. Que es el Collector morado. ¿Vale? Equipo a los más fuertes. Vamos a equipar a los de Collector naranja. Que esto es el nivel 3. Y que es más posibilidades de conseguir boosts. Y vamos a poner este otro Collector morado. Vale. Vale. Yo espero al trial. Y voy a entrar con estos personajes que tienen el Collector. ¿Vale? La pasiva de Collector. ¿Qué pasa con esa pasiva? Que como voy a poner tantos. Que al hacer una kill. O sea. Cada kill que haces en el trial. Te van a dar muchos boosts. ¿Vale? Mucho más que si no tuvieras personajes con esta pasiva. Entonces sacaremos mucho tiempo de look. De suerte. Para poder sacar con más probabilidades a los míticos. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya os digo. Esto simplemente es un añadido extra. Que he querido meter al final del vídeo. Para que veáis que incluso se puede mejorar más. Si empiezas a llegar a islas más elevadas. Que se necesita pues un extra de suerte. Y demás. ¿Sabes? Vale. Empiezo esta raid. Y repito. Es opcional. No tienes por qué hacer una... Perdón. Raid. Time trial. No tienes por qué hacer un time trial. Para este tutorial. Ideal. ¿Vale? Para este... Para la técnica que enseño en este vídeo. De sumonear míticos. De manera fácil. Y sin perder dinero. ¿Vale? Y sin usar Robux. Simplemente esto es un añadido. De que puedes conseguir look. De manera fácil también. ¿Vale? Poniendo un montón de personajes. Todos los que tengas. Con la pasiva de la herradura. Del collector. ¿Vale? Contra más nivel sea la pasiva. Mejor. Si haces pocas rooms. No pasa nada. ¿Vale? Mira todos los loots que te vas sacando. ¿Ves? Fácil. Sencillo. Y esto que te lo sacas en pocos ratitos. Un añadido más. Y así se hace una buena time trial, chavales. Así es como se hace un buen time trial. Solo. Sin necesidad de jugar con nadie. Nada. Lo puedes hacer tú solo. Sabiendo hacer lo de las pasivas de los imanes. De los collector. Lo puedes hacer perfectamente. Sin ningún problema. Llegues a donde llegues. No importa lo lejos que llegues. Lo importante es sacarte el loot. ¿Sabes? Con el collector. Fácil. Rápido. Sencillo. Pim, pam, pum. Te sacas un montón de dinero extra. Daño extra. Poción extra. Y loot extra. Que nos va a venir muy bien. Para seguir aumentando nuestras ganancias. Mientras seguimos haciendo summon de los míticos. ¿Vale? Nos va a venir muy bien ese dinero extra. Mientras matamos a los minibosses. Mientras estamos en la tienda. Nos va a venir muy bien el daño extra. Para matarlos más rápido. Nos va a venir muy bien la loot. La suerte. Para que nos toque antes los míticos. Y nos van a venir muy bien las pociones. Para bueno. Los personajes que nos sobran en el inventario. Multiplicar sus XP al fusionarlos. ¿Sabes? O sea que es un ganar, ganar, ganar y ganar. Todo ganar. Mira los boosts que me he sacado. No me han dado un ticket de raid. Qué pena. Pero me he sacado cuatro minutos de poción. Trece minutos de... No, no. Una hora y pico de espada. Que no se ve bien ahí. Cuatro minutos y medio de poción. Veinte minutos de loot. Nos va a venir muy bien para intentar sumonear los míticos. Trece minutos y cinco y ocho minutos de dinero. Madre mía. Una hora y doce de espada. De daño. Madre mía. Qué nivelazo. Ya sabes. Para los trial utiliza personajes con la pasiva del collector. Y nada chavales. Volvemos con todas las puntuaciones que hemos conseguido. Con todos los boosts. ¿Vale? Ya he fusionado personajes. Seguimos atacando ahí con los personajes. Con el grupo de personajes de... De la pasiva del... Del dinero. Y seguimos sumoneando con 18 minutos de loot que tenemos. Es decir. Más probabilidades de que te toquen buenos personajes. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. A ver si para este vídeo consigo que me salgan... Los tres míticos de esta isla. Que son muy difíciles de sacar. Y puedo hacer el crafteo y todo. El personaje. Si no, no pasa nada. Tampoco me preocupa eso. Atacamos. Traté de recoger a la moneda. Que me he quedado con la duda si he recogido la moneda o no. Seguimos ahí suponiendo. ¡Vamos! Ya me ha tocado un mítico más. Como veis aquí en la mochila. Mirad, si no os lo enseño. Además estamos ganando ahora más dinero que antes. Más rápido. Puesto que tenemos un multiplicador de dinero. Y el multiplicador de daño. Que nos ayuda a matar más rápido al miniboss. Tenemos al mítico. ¿Dónde está? A ver. Tenemos dos. Mira, verás. Era... Ahí está. Segundo mítico. Vamos a seguir sumoneando. ¡Vamos! ¡Fantástico, fantástico! Ya tenemos los tres míticos. Vamos a ver la mochilita. Ya tenemos a los tres. Así que me dispongo a craftear el personaje de este mapa. Tenemos las cinco piedras. Como veis, no me salen los tres míticos aquí. Porque tienen el candado. Entonces, vamos al inventario. Vamos al candado. Desbloqueamos esto. ¡Pim, pam, pum! Y ya tenemos aquí los tres míticos para craftearlos. Si quisiéramos hacer los shiny. Pues mira, serían los shiny. Ahí los cinco con veinte piedras. Y claro, no tengo esas veinte piedras. Así que vamos a hacer primero esto. Que este estará muy bien. ¡Vamos! Craftea, craftea. Craftea, 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 craftea. ¡Oh! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver cómo está este crafteo. De mientras voy a ir sumando dinerito. Hay que aprovechar el tiempo, chavales. Quitamos la lupa. Y vamos a ver, mi máximo personaje es este, ¿vale? O sea, el que más daño hace ahora mismo. Que tengo nivel 146, 1B. Sabemos que mi crafteo anterior lo miré antes y era 140 pico. Entonces, nivel 146. El máximo nivel 1B. Nivel, este es el máximo, el que tengo. Nivel 146, 1,1B. Vale, entonces. En Curses Hay, que es este crafteo. 146, 1,1B. El Edge God. 146. 146, 1,3B. Hemos conseguido un crafteo incluso mejor que el anterior que tenía de Tokyo Ghoul. Así que, GG en todos los sentidos. En este vídeo creo que es mi mejor vídeo de Anime Fighters en mi canal, ¿vale? Y bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo. Que es un vídeo que puedes saltearlo en cualquier momento. Y te voy a estar diciendo cosas súper útiles. Así que bueno. Ha quedado muy largo. Sí, me gustaría verlo hecho súper corto. También, es verdad. Pero es imposible meter tanto contenido en un vídeo corto. Así que bueno. Espero que os haya gustado muchísimo. Que le dejéis vuestro me gusta. Vamos a ponernos aquí a quitar todas las tropas. Y nos vamos a poner a los dos crafteados. Este que ya lo hice fuera de cámaras. Y este que lo he hecho dentro de cámara. Vamos a atacar con ellos. A ver que... Vamos a activar los efectos. HD efectos. Y mis efectos. A ver, a ver, atacad. Vamos a quitar la cámara así. A ver. Porque solo se ven así. No, tienen que tener magia o algo. Ahora, ahora, ahora. Hostia, qué guapo. Quita, quita, quita. Hostia, qué guapo. Hostia, guapísimo. Dios. Madre mía, ¿eh? ¡Ostras! ¡Dios! ¿Habéis visto eso? Menuda espada, ¿eh? Menudo espadote. A ver, lo quiero ver otra vez. Lo quiero ver otra vez. A ver, atacad. El espadote por aquí. A ver. Vamos a quitar... Vamos a quitar los... Vamos a quitar los... Dios... ¡Oba! Dios... Hostia, chaval. Qué guapo, ¿eh? Los crateos. Madre mía. Bueno, chavales. Pues aquí me voy a despedir. Muchas gracias por compartir vuestro relato de tiempo conmigo. Espero que os haya servido de muchísimo este tutorial. Extenso, pero tutorial en sí. Espero que tengáis buenísimo día. Y no olvidéis comentar que os ha parecido el vídeo, los comentarios, ponerme un comentario ahí, bueno, y apoyarlo con un pedazo de like. Os recuerdo seguirme en Twitch para directos y abajo tenéis mis redes sociales, Twitter, Discord e Instagram. Os recuerdo, en Discord tengo un canal para avisar cuando abro mi perfil y os podéis unir a mis partidas, ya sea en grabación, fuera de vídeo, fuera de grabación o incluso en directos y tal, ¿vale? Así que uniros a mi Discord, que tenéis el enlace abajo en la descripción. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Deja tu like. Vamos, vamos, que piras. Dale, curri. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.